ya está listo cuáles dice la garza que ya están si mire la gran hoja que tiene yo también me va a caer aquí llegamos a los caminos el más transitado de arriba el de abajo es como solo para acampar para acampar quizás hola no pues tampoco está así armando tampoco está así el frío el frío lo quemó aquí está buena para ganar y comer repollo de noche para comer repollo está bueno mira ya cortaron uno si se puede repollo frito repollo frito repollo frito apasionado apasionado si pedorrera no por la mira aquí en medio dos peñas pasa la calle ¿Sabe a qué huele de esto? A los pies del cululo A Tachuca ¿En medio de dos peñas sale una voz? A la pata de... Mira aquí un carro pasado dándole ¿En medio de dos peñas sale una voz? ¿Cómo? ¿En medio de dos peñas sale una voz? ¿Qué dices? ¿En medio de dos peñas sale una voz? El pedo hijo No ¿El pedo? Ajá ¿Y cómo le hace? Yo lo imaginé a dos peñas mire ¿En medio de dos peñas? ¿En medio de dos peñas? Miren Como quedan las nalgas de Tachuca ¿Qué? Gordas las dos ¡Abiertas! ¡Gresas y gordas! ¡Abiertas! ¡Ajá! Le salen así la voz ¿Viste que es cuando le ponen los chiclees? Ajá Aquí este se le separa Jajajajaj A ver Es por nada porque ya no siento frío Se toca calor ya Obvio Es que aquí no tocan frío Está más frío ahí arriba No hay calor así ya Porque vamos caminando No alimentamos mucho el cuerpo ¿Y ella cómo no va a sentir calor si yo va a sentir calor? No está fea esta calle ya está No solo llevo una Ahí tienen razón lo que dijeron ¿Y hasta dónde llega esto? ¿Hasta donde termine? ¡No, no hay olas! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está tan muy? ¿Sabes que hasta por allá llega? Deja que hasta allá llega Toda llega hasta donde teléfono Todo tiene un final va ¿Hasta el ciclo? ¡Hasta el ciclo? Todo lo comienza y acaba de las acabaduras pues si acabar algo pues cuando termina algo mire creo que ahí ya mire como mira bonito sería bueno un atajo aquí podemos subir ajá vamos a fregar la grama mira esta callecita ahí y ahí se se le va el camión se llamaba mire aquí era barranco mire hicieron una calle y ya para acá le dieron los frenos ajá los frenos que pegaron bueno en ese pará entonces traería carros o los kia mmm vamos a preguntar a ellos que dicen si entra un kia 4x4 esta dicha bonita quien a mi me gusta como se viste como se viste si porque viste bien y que siempre anda masquillada por lo menos eso si esta mas que bonito se ve como que es la viola la de ahí esta como peor que la directora mas transitada ahi esta la recorrida recorrida ve la rajada ve y el carro de cabaña ve a donde cabaña ah si mire entonces si llegamos mire bienvenidos a los alpes del pital ah este es un pital extremo digo un columpio extremo que si se llame si se cae se llame ajá vaya aqui esta mas turístico mire esta rotulado todo me gusta mas aqui ajá allá estan los lugares para acampar también mire y hasta mas extremo yo toque el puente si exacto bienvenidos no me mato por primera vez bienvenidos a los alpes del pital pues que le dice alpes como que ya no tiene aire como no donde estamos nosotros aqui estamos aqui zona de acampamiento en la 1 en la 1 luego a ramo por la zona de para arriba la piedra la piedra rajada es aquella que nosotros ya hemos llegado por el lado de arriba ajá miradó las cadenas saber cual es zona de acampamiento cueva de la ermita ay la cueva de limitaño entonces si podemos ir a verlo mire vi mañana ajá zona va a creer que zona con ese toda zona mire pero ni yo lo veo así imagina que de 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 camp que aquí con quien se entiende que no puede que por la fe dice y aquí mucha a donde con quien andamos conmigo puede ser aquí yo no trago los ah vaya pues vamos hola por que esta apando porque esta apando hola le ciflo la panza y dijo ay no no quiere uno ay que lindo ay que lindo a ver si era de pupusa o de que de pupusa o de churro o de soda ay no se esta bonito aquí Fidel me ha gustado para venir a relajarse esta chivo y venir a hacer caminatas esta chivo no se cual hay un mirador también no es que aqui esta chivo buenas hola hay alguien aquí hay comida hola hay una mujer de blanco mas de las cuatro ya va si ya hola va a ser una serie de miedo esta chivo aqui esta chivo pasa una serie de miedo si hola alguien en esa cueva nano ay pero mire no me ha fijado que alto estan en estos árboles no son pinos pero estan viejisimo ah esta igual que usted no no donde vio gente vio gente ah no que asustan aqui con camisa roja con camisa roja no ah pero mire que grueso esta chivo buenas aqui esta chivo hola buenas no hay nadie no hay nadie aqui no hay nadie y nada dijo que había visto un hombre con camisa roja yo que esa era ya usted era ya su visión había aqui mire si 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 vamos a buscar a alguien a ver si hay algo a ver a ver no hay nadie porque en hogares asi graban las películas de miedo si por ejemplo caminando hola hola arriba de cerca crees que hay mas allá todo sigue la calle si en estas primeras casas la gente en esta parece que o se ve una cabaña hay un grupo de personas que le pierden y empiezan a decir buenas vamos arriba aqui se siente mas viento aqui se siente aqui mas la vibra se siente aqui esta bonito esta bonito el acceso esta raro pero esta bonito esta raro pero esta bonito y que no vea el sol mucho asi como hay meses aqui al volado esta bonito si esta chivo aqui como que vive un gigante va ��서 por los columpios y por los árboles imagina se vayan a abrir Chuaq aqui que onde esta armando rato lo dije de la rata la rata la rata tu es? de la rata tu es? de la rata quizás la de la rata y apagas una flecha atajo mire como que es canoche miento esta chico aquí esta chico un canoche hola este es el volado el canapis ajá abre y no me llega la calle sigue esta es la malla quizás el niño va caminando ya yo si ya me cansé aquí está buena como para ir y seguir de muerte o no ajá para salir a caminar a buscar sustos así como yo ajá aquí está buena hola no que ya decía que la parajada no pero aquí creo que ya no hay nada hay dos caminos ahí tendría que haber sido la piscina nada que será porque ya vamos de las cuatro y las cuatro se chivella a lo mejor si porque las cuatro se chivella pero ahí la casa para el ermitaño no sé si será esto hola yo creo que hay que acampar aquí y hace como un rato de suspenso se va a escuchar algo si viento viento yo siempre que cae un desplegador y me conoce a toda la gente ¿a dónde a armear? vayan hombre vayan Armando llegó ahorita a verme allá ajá ajá que perro no llegó a verme a mí pero yo nunca he visto a la mona miando yo sí la he visto yo no allá a la casa cuando a veces yo llego y la... ¿a quién he visto a míando? a la Nayeli, a la Norma allá en Cancún ajá mis nalgas salieron ahí no no chelita 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 ajá se resaltan ahí ajá y viene el ermitaño con un hacha por eso por eso a ustedes la mandamos ni ella la creo no de virgen si la hago que digan ellas ella de donde digan ah de los dos pues no no que las dos estan hablando ustedes si le dije algo bonito a ella ay que bonito te quiero y puede ver que es no y entonces que dicen al encargado pero aqui no hay señal ah si que grite que grite se hace la risa de caminos de tarot esperen esta risa esta risa que es